Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Consejales debatieron tema de seguridad en sesión del Consejo Municipal. Vendedores son optimistas con proyecto de peatonalización de la calle 30 de Palmira. Comunidad de Caimitos pide arreglo de vías. Hoy la policía cumplió 123 años de creación. Corregimiento de la Dolores sigue su drama por Alcantarillado. Próxima semana inicia Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto. Y en los deportes se iniciaron juegos intercedes de la Universidad del Valle. Palmira es anfitriona. Por otro lado, Natalia Llamosa sigue dando triunfos de la halterofilia. En sesión del Consejo se abordó el tema de seguridad en el municipio de Palmira. Duros cuestionamientos se realizaron a las entidades encargadas. La percepción de poca seguridad que vive la ciudad de Palmira llevó a los concejales a tomar acciones sobre este tema, realizando el día de hoy una sesión para tratar la problemática. Así lo explicó el concejal Juan Carlos Luna a CNC Noticias. He expresado que esta administración municipal, muy puntualmente esta administración, ha entregado exceso de recursos a la Policía Nacional para poder brindar y poder garantizar la seguridad de los palmiranos. Hemos entregado más de 150 motos, hemos entregado radiopatrullas, se apoya con la gasolina, se les ha entregado equipos de comunicación, 90 cámaras de seguridad, y sin embargo vemos un tema de seguridad muy complicado en la ciudad. A pesar de que los índices de homicidios han bajado, el hurto es progresivo, la inseguridad sigue. Ayer tuvimos la posibilidad de ver que a una misma concejal de la ciudad trataron de ingresar a su casa y de robarla. Eso no lo podemos permitir. Aquí yo le pido a la Policía Nacional, a sus representantes como concejal de Palmira, un mayor compromiso, un mayor grado de compromiso en lo que tiene que ver con las visitas a los barrios, lo que tiene que ver con el patrullaje y mirar la posibilidad de un plan de recomprensa frente a homicidios que han pasado, por ejemplo, en el corregimiento de Rosso. A pesar que la Administración Municipal ha puesto a disposición de la Policía Nacional todos los recursos necesarios para contrarrestar los delitos de hurto, el municipio se ve afectado ya que se han presentado varios hechos delitivos, tanto en la zona rural como urbana. El tema de la seguridad en la ciudad de Palmira es muy delicado, muy preocupado porque no hay reacción de la policía, se les dieron todas las herramientas, se les dieron todos los equipos, se les dio toda la voluntad administrativa por parte del señor alcalde. El Consejo Municipal aquí ha aprobado presupuestos importantísimos. Ahí está con lo de la Estación Sur, que es un tema de infraestructura para que ellos tengan desde ahí unas buenas instalaciones. Y mire, tenemos una situación muy gravosa en los diferentes sectores de la ciudad, tanto urbanos como rurales. La periferia está desprotegida, la zona céntrica tiene unas falencias en unos horarios muy complicados y la gente se siente desprotegida y hay sensación de inseguridad en toda la ciudad. Desafortunadamente, por ese lunar estamos empañando muchas cosas buenas que se han hecho aquí en estos tres años, ya casi cuatro que vamos de gestión. Y mire, con un plan de desarrollo que ha sido premiado, con una infraestructura que ha sido muy bien valorada y nosotros tenemos el tema de la inseguridad. La gente le da miedo salir, la gente le da miedo denunciar, la gente le da miedo que no sabe quién la rodea y quién la cuida. Mañana 6 de noviembre se realizará una sesión en el Consejo Municipal, donde se espera tratar estos temas a profundidad con los entes encargados y de esta manera darle solución a esa problemática que vive el municipio de Palmira. La siguiente nota es con el patrocinio de Confandi, su mano amiga. Con buenos ojos ven los vendedores estacionarios del sector del centro de Palmira el proceso que se adelanta para ser reubicados en un pasaje comercial, del cual la administración municipal se encuentra gestionando la adquisición de los predios donde quedará ubicado. Todo esto debido a la peatonalización de la calle 30 que ya se inició. El proceso va bien porque ya que ya tuvimos una reunión con el señor alcalde, ya nos entregó copias de la promesa de compraventa de los predios que han comprado y escrituras. Estamos esperando que si Dios quiere el otro año, ya si Dios quiere, él dice que ya nos reubicamos en el centro comercial. El notar los progresos en cuanto a este proceso ha hecho cambiar la impresión que tenían sobre su reubicación, pues lo que antes veían como un imposible, ahora lo ven como una realidad. Lo único que nos dijeron fue que esperáramos que entregan a las últimas dos escrituras que le entregan. Si Dios quiere, ya hay para arrancar el hombre a hacer el centro comercial. Y la cual nos sentimos muy contentos por eso, porque se está viendo la voluntad política, señor alcalde. Para el gremio de vendedores estacionarios es altamente positivo que este proyecto se concrete, pues acceder a un espacio donde podrán dedicarse al comercio con todas las comodidades les mejorará su calidad de vida. El mal estado en las vías del barrio Caimitos es la principal necesidad que hoy expresa la comunidad. Manifiestan que frecuentemente se están presentando accidentes y robos a vehículos que transitan por el lugar. La comunidad del barrio Caimitos se queja del mal estado de las vías, pues aún no se sabe la razón por la cual el bacheo no ha llegado a este sector de la Comuna 1. A la entrada del Simón Bolívar tenemos un cráter de Gran Manitú, el cual les haré llegar unas fotos. Y hace aproximadamente más de un año y medio he venido solicitando que se haga el plan bacheo allá, el cual en mayo el secretario de infraestructura me dijo que en junio ya iniciaba la segunda etapa del plan bacheo en la Comuna 1. Estamos en la fecha de que no pasó y quisiéramos que el alcalde esté pendiente ya que vamos a tener una navidad muy horrible allá porque tenemos las vías totalmente destruidas. Tenemos la carrera 42A con 55A que viene de la urbanización Villa Caimitos donde se trajo el alcantarillado y nos dejaron a Javier en pésimo estado, el cual se han accidentado ya varias personas en moto ahí porque en tiempo de invierno se llena eso de agua y es muy difícil reconocer en qué sitio hay huecos porque por toda parte hay huecos. Decía o comentaba usted que esta presencia de huecos también está incrementando índices de delincuencia en el sector. Pues sí, es un sitio muy crítico ahí a la entrada de Simón Bolívar, entonces pues siempre se han presentado algunos inconvenientes ahí con personas que han tenido que disminuir la velocidad y entonces se han visto perjudicadas por ese... La comunidad también está pendiente del presupuesto participativo para terminar otras obras como la sede comunal y el polideportivo. Hoy se conmemoran los 123 años de la Policía Nacional, diferentes actos culturales y litúrgicos se llevaron a cabo en la ciudad de Palmira. La Policía Nacional celebró el día de hoy sus 123 años de fundación y de servicio prestado a la comunidad. Cabe recordar que en 1891 el entonces presidente Carlos Holguín firmó normas mediante las cuales se creaba un cuerpo de gendarmería dependiente del Ministerio del Gobierno y conformado por 300 agentes que en un principio operaron en Bogotá. Hoy se cumplen 123 años de labor social y trabajo mancomandado en beneficio de todos los colombianos. No podemos dejar de enparcidio aquí este día, que es muy representativo para nosotros los policías de Colombia y es precisamente en el Instituto de Policía de Palmira vamos a hacer unas actividades en el día de hoy. A las horas de la mañana tuvimos nuestra celebración a la iniciación de una estarborada precisamente oyendo nuestras notas del himno nacional con todo nuestro personal del Distrito de Policía de Palmira. Postureadamente tuvimos una bioconferencia a nivel nacional con nuestra directora encargada de la Dirección Nacional de la Policía Nacional, Miraluz Marina. Y hoy a las 10 de la mañana tuvimos aquí la conmemoración de nuestros 123 años con una eucaristía en donde participaron todos los miembros de la policía que están en el municipio de Palmira, algunas autoridades y de igual forma nuestra comunidad que nos acompaña siempre en nuestras actividades diarias y que hoy no puede ser ajeno a ese compromiso con nosotros. Debido a sus 123 años de fundación, la Policía Nacional de Palmira celebró el día de hoy iniciando con una eucaristía, posterior a esta se realizó un almuerzo con todos los integrantes para el resto de día continuar con sus labores y velar por la seguridad ciudadana. Es lo que queremos hacer, nos ha percibido, decirle a nuestros policías, muchas gracias, muchas felicidades, especialmente ellos son los que están diariamente sobre las calles resolviendo una y otra problemática que nos atañe aquí al municipio de Palmira. Hoy en día la Policía Nacional de Colombia es reconocida internacionalmente por su profesionalismo y su experiencia se solicita desde numerosas naciones para luchar contra los delitos. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC, les contamos que el corregimiento de La Dolores presenta dificultades para adquirir un lote donde se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales. Ningún propietario quiere ceder. El tema de alcantarillado para el corregimiento de La Dolores sigue aún sin viabilidad. Ahora el problema está en conseguir un predio para lograr construir la planta de tratamiento de aguas residuales. Ahora nos tiene muy preocupados lo del alcantarillado, porque él sabe, él tiene mucho interés en el alcantarillado, pero no hemos podido conseguir los lotes para plantas de tratamiento ni palazón de bombeo. Hay muchos problemas, allá no se puede conseguir, no se puede contar con los dueños de los predios para decirle cedo esto porque es muy difícil. Ahorita estuve con la ingeniera Viviana a ver si nos conseguimos unos lotes que son del departamento para ver si podemos ubicar, porque no queremos perder esa oportunidad que el alcalde nos está dando. Don Guillermo, de esos lotes depende que ustedes puedan tener todo el sistema de alcantarillado en el sector. Sí, lo que pasa es que la nación o la alcaldía no puede construir nada que no sea a nombre de la alcaldía. Allá hay muchos lotes, pero ninguno quiere acceder a eso sabiendo que nos vamos a beneficiar todos. Uno saca la disculpa del predial, que es muy caro, que esto, que el otro, pero se puede llegar a algún arreglo. Pero no perdamos la esperanza de que vamos a conseguir esos lotes. Y lo otro, ya nos sacaron de la cancha de fútbol a ver si por el presupuesto participativo nos cumple con la compra del lote para el polideportivo y el arreglo de la escuela. Por fortuna, en esta temporada, donde hay lluvias aisladas, no se ha presentado ninguna inundación en el sector. En la próxima semana se inicia el Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto. Todos los eventos serán gratuitos. Del 14 al 16 de noviembre se estará realizando el Festival Internacional de Arte y Cultura en la Ciudad de Palmira, donde se llevará a cabo diversas actividades en tres noches estelares. El viernes 14 a las 7 de la noche, Noche de Danza. Esta será la presentación de grupos internacionales de danza y la invitada especial es María, que viene a reforzar y hacer una presentación. Esta es una popular folclorista que también interpreta temas nuevos de mucha actualidad. El sábado 15 es la noche de los 60 y 70. Estará allí la popular cantante Vicky, Los Ángeles Negros y un concierto sinfónico de Manuel José. Ese concierto sinfónico es un homenaje al príncipe de la canción José José, es el popular, yo me llamo José José, que viene con la Orquesta Sinfónica de Cali. Entonces, allí eso será el sábado 15 a partir de las 7 p.m. Y el domingo 16 es la noche de rock. Vienen los toreros muertos desde España, el grupo Nepente de Medellín, Mr. Grove, y unas agrupaciones de música rock de aquí de la ciudad de Palmira. De esta manera que son tres días, viernes 14, la noche de danza, sábado 15, la noche de los años 60 y 70, y domingo 16, noche de rock. El evento se desarrollará del 14 al 16 en el coliseo de ferias a partir de las 7 de la noche. Ya tenemos la boletería dispuesta y entonces allí habrá unos puestos especiales para entregar a toda la ciudadanía la boletería. Los esperamos pues en estos tres eventos y desde luego en los demás actos organizados a propósito del Festival Internacional de Cultura en la ciudad de Palmira. Para todas las personas que quieran asistir a este festival, la boletería estará disponible a partir del próximo lunes en la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Cultura. Una pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. Clínica Bella Sonrisa es verse bien, sentirse bien. Gracias a profesionales altamente calificados que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral, anestesia electrónica sin dolor, diseño de sonrisa, cámara intraoral y radiovisógrafo, aclaramiento dental con tecnología LED, endodoncia con exactitud digital, ortodoncia y todas las especialidades. En Clínica Bella Sonrisa es verse bien. 271-5555, la línea que lo conecta con el más cómodo y seguro parque automotor de la ciudad. Flota Palmira Limitada, servicio de taxis para domicilios, estancos, droguerías, restaurantes, encomiendas, servicio de camionetas. Solicite su vehículo con la nueva tecnología y despacho de taxis por medio del GPS o baque la aplicación Flota Palmira por Play Store para que se conecte desde su celular. Venta de llantas, baterías, aditivos y cambios de aceite. En Flota Palmira, compre su seguro obligatorio. Carrera 25, número 4034, Barrio Obrero, Cooperativa de Transportes, Flota Palmira Limitada. Recuerde, 271-5555. En Palmira, una gran universidad. Universidad Pontificia Bolivariana. Pregrados, posgrados, formación continua, centros y servicios. Inscripciones abiertas. Matrículate ya. Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira. Teléfono, 275-9370. www.upd.edu.co. Slash Palmira. ¡Es un papelito! Llegó el Aniverfácil Brilla de Gases de Occidente con el cumpleaños de la familia. Por eso, hay premios para todos. Usa tu cupo aprobado Brilla y podrás ganar un increíble combo hogar o una de las nueve bicicletas. Con tu cupo aprobado Brilla, ganas en Aniverfácil. Llámanos. 018-052-8888. Aplica condiciones y restricciones. Fijal para su pendiente de servicios. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente. Una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar. Alcovas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto. También contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Carrera 25, número 2950. Teléfono 272-4317. 281-5923. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasaría, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la Carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted, tranquilo. Hogar de Amor. El próximo sábado, 8 de noviembre, el Departamento de Finanzas de la Organización Educativa Tenorio Herrera, OETH, dictará una conferencia especial dirigida a padres de familia y público en general que tengan empresa o negocios pymes, sobre la Ley 13-14 de julio 13 de 2009. Conferencista, el contador público Wilson Cuchumbé Olguín. Día, sábado 8 de noviembre. El horario, entre 8 y media de la mañana y 1 de la tarde. El lugar será el Colegio Los Ángeles San Fernando, en la Carrera 30, número 5C16, San Fernando, Cali. El PBX 514-6543 o 556-6060. En el Auditorio Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Cupo limitado. Tiene un costo de 120 mil pesos. Espacio Vital SPAD, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. Para continuar mi carrera deportiva, necesito una prótesis semibiónica, para demostrar lo grande que somos los Vallecaucanos. Yadi Vanessa Fernández Bravo, es la exfutbolista palmirana Selección Colombia e Islas Canarias, que perdió su pierna izquierda en un fatal accidente en Ecuador. Quiero seguir demostrando que querer es poder, y con tus donaciones lograré mi prótesis semibiónica, que me permitirá competir en los próximos Paralímpicos en el 2016, en Río de Janeiro. Con tu apoyo, esta deportista demostrará lo grande que somos los Vallecaucanos. Haz tu donación hasta lo que tu corazón alcance, en los puntos de colocación de Gane Palmira. Te esperamos en los puntos de colocación de Gane Palmira, hasta el 31 de octubre de 2014. El corazón. Con su especialista, odontología especializada, ortodoncia, odontología pediátrica. Más de 25 años de experiencia muy cerca de su familia, muy cerca de su casa, muy cerca de usted. Nuestros expertos profesionales, modernas instalaciones y tecnología de punta, nos permiten ofrecer tratamientos de alta calidad, con profesionalismo y calidez humana. Con su especialista, muy cerca de su familia. Informes 287-276 y 272-70-58, Palmira. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que la entrega en concesión del Parque Río Pance a una fundación del norte del Valle, continúa generando polémica. Varios diputados se oponen a esta determinación. Ante la polémica creada por la entrega del ecoparque del Río Pance a la Fundación Pachamama para que opere el funcionamiento de este CNC Noticias dialogó con el diputado Ramiro Rivera para que nos contara cuál fue el balance del debate realizado por parte de la Asamblea Departamental relacionado con este tema. Definitivamente que la administración no ha hecho bien las cosas, que frente al contrato de comodato no hay claridad y que se han citado algunas normas, algunas leyes dentro del comodato que no son reales. Y aparte de eso, el comodatario que acaba de recibir no tiene ningún compromiso de poder invertir, de mejorar la infraestructura que existe en el ecoparque. No tiene ninguna obligación de hacerlo y este comodatario, pues lo que está allí dentro del contrato es que no tiene ninguna cláusula que permita ver cuál va a ser su plan de acción, cuáles son sus metas, cuáles son sus indicadores y aparte de eso, la parte financiera, qué es lo que va a invertir realmente en el ecoparque de la salud. Al final lo que vemos es simplemente que la fundación Pachamama, que es la que recibe el comodato, pues va el 50% de los ingresos que va a percibir por arrendamiento del hotel, de los restaurantes, de los concesionarios que existen en el ecoparque de la salud, 50% para gastos de personal y gastos generales, el otro 50% pues será para el bolsillo de una fundación que definitivamente dice que es sin ánimo de lucro, pero que al final lo que se percibe en esta asamblea por falta de mayor información es que el 50% sí va a ir para el bolsillo de la fundación. Actualmente el ecoparque está bajo el cuidado de Corpo Cuencas, entidad que según la última auditoría de la Contraloría Departamental del 2013 tiene un desempeño deficiente en el mantenimiento de este bien público. La comunidad residente en el sector de Pance el día pasado realizó una marcha para exponer su desacuerdo, pues alegan no haber solicitado lo suficiente el tema. Yo sigo diciendo que hay una mala planeación de parte de la administración, ya hemos hecho desde esta asamblea departamental debate sobre la ordenanza del CAPID que es el catálogo inmobiliario del departamento para organizar todos esos bienes inmuebles para determinar cuál va a ser el rumbo que deben de tener los que son inoperantes pues en un momento dado terminar vendiéndolos y ese ingreso poderlo trabajar en programas sociales y mirar qué comodatarios le están dando buen uso a esos bienes inmuebles pero existen otros como este ecoparque de la salud donde hay una explotación de parte de quienes la tienen a cargo pero que dentro del comodato que se establece pues el comodante que es el gobierno departamental asume toda la responsabilidad de lo que pueda pasar en el periodo del comodatario. El diputado Ramiro Rivera anunció que la asamblea departamental creará una comisión encargada de hacer el debido seguimiento a esta situación. La biblioteca del Teatro Municipal será inaugurada este viernes. Es una de las más modernas y actualizadas del Valle del Cauca. La biblioteca ubicada en el Centro Cultural Guillermo Barne Materón será inaugurada este fin de semana. Es una de las más modernas del Valle del Cauca. Para toda la comunidad palmirana, muy buenas tardes y le estamos invitando a la inauguración oficial de la biblioteca Dora Alessandra Pinto de Izquierdo en el Teatro Materón. Este evento se desarrollará este próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener música, poesía y lo más importante, por primera vez en la historia palmirana se va a laurear un personaje en el arte, en la cultura y es Dora Alessandra. Se va a laurear, ¿por qué? Porque es la mejor declamadora de América. Se va a laurear porque el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel la declara como la mejor declamadora de América. Entonces, esperamos a la comunidad palmirana y muy contentos porque por fin este sueño se va a realizar donde vamos a tener un estadio, un teatro lleno con música, con todas las representaciones culturales homenajeando a la poeta y declamadora. ¿La biblioteca que hay en el teatro, qué servicios presta para que la comunidad la pueda visitar? Bueno, la biblioteca está en el tercer piso, tiene su ascensor, les cuento que va a ser, es un modelo de biblioteca por la tecnología, por lo moderna que es y pues me imagino que ya poco a poco se van a dar las directrices, qué horarios va a funcionar, porque en el momento todavía pues está en montaje, pero esta biblioteca lleva el nombre de la declamadora Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. Con ello se busca que toda la comunidad retorne a las bibliotecas públicas y puedan gozar de un momento agradable para investigar, aprender o simplemente soñar. El estado del tiempo también es noticia en CNC Palmira. Dora Alessandra Pinto de Izquierdo. ¿Qué es la biblioteca? Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC y bienvenidos a toda la información nacional. Les contamos que dos mujeres se encuentran desaparecidas desde el pasado 26 de octubre en el municipio de Jamundí. Madre e hija aparentemente fueron secuestradas en su propia casa. La alcaldía ofrece recompensa. En la profunda incertidumbre se encuentran las familiarias y amigos de dos mujeres que se encuentran desaparecidas desde el pasado 25 de octubre. La zozobra se ha ido aumentando con el paso de los días y la desesperación aumenta. Pero la esperanza continúa de que regresen con vida y estén en perfectas condiciones. Las mujeres desaparecidas corresponden al nombre de Alexandra Herrera Pérez y Luisa Fernanda Gómez Herrera, madre e hija. La alcaldía, en coordinación con las autoridades, ofrecen la recompensa de 5 millones de pesos a quienes brinden información que permita la ubicación exacta de estas personas. Alexandra Herrera Pérez y su hija Luisa Fernanda Gómez Herrera, desde el pasado 25 de octubre, 26 de octubre, el domingo, desaparecieron aparentemente de su casa ubicada en el barrio El Socorro, en la calle Novena con Cuarta. Y pues esta es la fecha que sus familiares y sus vecinos no sabemos nada de ella, no sabemos de su paradero. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a quien las tenga o tenga alguna información para que se comuniquen con sus familiares o con las autoridades. Puede ser una llamada anónima. La verdad que su familia está muy angustiada. Alexandra trabajaba en un reconocido centro comercial de Jamundí y su hija Luisa Fernanda cruzaba grado noveno en la institución educativa Ángel María Camacho. Sus compañeros de estudio salieron en horas de la mañana en un recorrido por las calles de Jamundí en protesta pacífica, pidiendo el pronto regreso de su compañera y progenitora. Para que sea como una presión, como para que se sienta que estamos buscando que las busquen rápido, que colaboren más, como con más intención, más búsqueda. Más búsqueda, sí. Y la gente también que sea más solidaria, como para que den, como para que rieguen la voz o estén más en publicidad, como para que se sepa. Las autoridades investigan el paradero de la madre y la hija, que se unen en un profundo misterio, como si la tierra se las hubiera tragado. Ha sido una marcha muy productiva porque pues hasta ese momento el alcalde municipal no se había pronunciado. Después de la marcha nos llegó un comunicado en el que el alcalde, en unión con las autoridades, ofrecen una recompensa de 5 millones de pesos para quien dé información. Cualquier pista puede ser útil. Una llamada anónima, vuelvo y les repito, que nos den o que nos ayuden a encontrar a Luisa Fernanda Gómez y a Alexandra Herrera. Después de cuatro meses de no recibir sueldo, los facturadores del Hospital Departamental de Cartago entraron en paro. Hasta el momento no han obtenido respuesta de la parte directiva. 12 funcionarios del área de facturación del Hospital Departamental de Cartago y quienes hacen parte de la gremiación Serviza, pararon sus actividades, pues les adeudan cuatro meses de salario. Entramos en el cese de actividades porque pues en este momento ya mañana 31 se compren ya cuatro meses de que no nos han pagado el sueldo. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que de esos cuatro meses, al menos nos paguen los dos meses. Nos acaban de decir que el gerente parece que ya le giró a Serviza, que es como la gremiación sindical que nos tiene a nosotros, que ya le giró un mes. Nosotros aún seguimos pensando que después es injusto porque son cuatro meses, nos van a quedar debiendo tres. Los empleados de facturación están a la espera de poder hablar con los directivos del hospital o con el representante legal de Serviza. Estamos esperando porque hasta ahorita no hayan venido. Lo que hace que estamos en este proceso, en este cese de actividades, no han venido a hablar con nosotros. Los funcionarios siguen cumpliendo con su horario laboral dentro del hospital, pero sin realizar sus funciones. De no darse al menos el pago de uno de los cuatro meses de salario que las adeudan, el cese de actividades continuará. Yo creo que seguimos en lo mismo, en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque es que también ha sido un poco como maluco el hecho que no hayan venido aquí a hablar con nosotros. Mire, comenzamos desde... porque yo como le digo, ya van diciéndonos que la otra semana les pagamos. Desde hace un mes ya van diciéndonos eso. La otra semana les pagamos. La otra semana, la otra semana, la otra semana. Entonces nosotros estábamos aguantando. Ya llegó un momento donde hay una compañera que ve dos millones de pesos. En mi caso, yo debo la rienda de mi casa, de mi esposa y todo. Algunos compañeros deben cotas en los bancos, deben semestres de la universidad. Este cese de actividades que realizan los funcionarios de facturación de forma pacífica continuará hasta que les abonen algo de sus sueldos. Pero ellos no son los únicos a quienes les adeudan. Hay decenas de funcionarios más que no se unen a este cese de actividades por temor. Fueron presentados unos nuevos contingentes de policías auxiliares para tres municipios del norte del Valle. Serán 75 auxiliares del municipio por capacitaciones jurídicas y policiales. En un acto protocolario en el Parque Lineal, Juan María Céspedes, con la presencia de los padres de familia, fueron presentados los auxiliares de policía designados para los municipios de Tuluá, Andalucía y Bugalagrande, luego del proceso de formación. Se están entregando 75 auxiliares para el municipio de Tuluá, se están entregando 6 auxiliares en el municipio de Andalucía y 10 en el municipio de Bugalagrande, que van a entrar a reforzar el trabajo comunitario que realiza la policía en estos municipios, municipios del segundo distrito. Las actividades a apoyar los auxiliares están proyectadas a la prevención y a la educación. Estos jóvenes estuvieron tres meses en capacitación, estos jóvenes van a estar capacitados en temas, en materias jurídicas, en temas policiales, preparación física, todo el tema, el componente institucional básico para que ellos puedan salir a desempeñar una función. Cada uno de los municipios aporta recursos de acuerdo al número de auxiliares a formar, en el caso de Tuluá el convenio es por 150 millones de pesos. Invertidos por parte del municipio recursos propios y esperamos obviamente ya con esta incorporación de que estos muchachos nos ayuden a hacer labores de vigilancia y muchísima labor preventiva pues para que sigamos mejorando el clima de convivencia y de seguridad de Tuluá. La contribución por parte de la comunidad es de respeto hacia los auxiliares, permitiendo una mejor convivencia y trabajo social. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande Cerca al centro e inmediata atención Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3 Informes 275-1131 Naces Cosas de tu niñez Disfrutas con tu familia En los momentos difíciles que se presenten en la vida Usted puede contar con nosotros Funeraria Palomino Sala de velación Pensiona Suad y pensionados del Seguro Social Carrera 28, número 4038 Teléfono 272-8046 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los bandiratos Porque tienes el derecho a sentirte bien, ven al Centro Estética Facial y Corporal Sara Center Armonía en cuerpo y alma Tratamientos faciales y corporales con la más alta tecnología Vive la diferencia de un antes y un después que puede empezar hoy mismo Centro Estética Facial y Corporal Sara Center Calle 57D, número 2823, Barrio Las Mercedes Teléfono 281-1468 Celular 316-696-5891 No te quedes solamente en ilusiones Viendo pasar los sueños frente a ti Proyectate, no puedes lograr Búscalo y lo encontrarás Por ti y por tu familia Gana, juega seguro Gana, juega seguro Gana, juega seguro Con Apuestas Palmira Que se vea vida Gana Palmira, emblema comercial de Apuestas Palmira Estoy buscando un lugar muy pero muy bonito Si, fue de aprender cosas maravillosas Y la encontré La Sala Teatral Sueños Infantíteres Y la función va a empezar Vamos, vamos, vamos Ustedes quieren saber lo que les estoy contando a la calle No le estoy diciendo que vengan las funciones de los títeres La Sala Teatral Sueños Infantíteres está en Villafontana Oiga, es bien bonito por aquí Y queda en la diagonal 28 Número 633 ¿Cierto mamita? Usted me va a acompañar Uy, eso va a estar más bueno Pero usted le puede hacer Porque es que yo quiero invitar a usted a mostrar también Venga a ver, hija, venga a ver Venga a ver, hija, venga a ver, hija, venga a ver Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC y bienvenidos a toda la información deportiva Les contamos que la Ciudadela Deportiva de Palmira fue escogida para la realización de los Juegos Intercedes de la Universidad del Valle Los deportistas pertenecientes a la Villa de las Palmas estarán defendiendo títulos Se inauguró el Zonal Intercede de la Universidad del Valle que esta vez tiene como anfitriona a Palmira La Universidad Superior aprobó que los Juegos Intercedes se realicen cada dos años y asignó una partida presupuestal para hacerlo Aquí vienen de todas las áreas del deporte que se practican en la universidad, son deportes de competencia universal Y vienen delegaciones de cada una de las nueve sedes que tenemos en la Universidad del Valle Por su parte Palmira participará en todas las disciplinas deportivas y defenderá el título Palmira participa en todas las áreas, enumerar la hora no tiene mucho sentido Tiene la ventaja de que la sede de Palmira ha sido campeona en las ajustes anteriores y ahora volverá a ser campeona, esperamos Ese certamen cuenta con la presencia de todas las sedes en los escenarios escogidos por la directiva de Univalle Había una discusión sobre cuál sería la sede, se escogió Palmira porque Palmira tiene la infraestructura más grande, más moderna en términos deportivos En este momento nuestra ciudad está compitiendo con Cali en escenarios deportivos y esta ciudadela deportiva es digna de mostrarse Y lo otro es que también la utilizamos en el suramericano de fútbol que acaba de pasar Y también va a ser los escenarios para los juegos departamentales Entonces como un preámbulo de los juegos departamentales vamos a tener delegaciones de todo el departamento En este caso juveniles, estudiantes, universitarios Tenemos unos escenarios que son dignos de mostrar, es la primera vez que los juegos intercedes se realiza un escenario de esta categoría Quiero expresarle mi agradecimiento al señor alcalde y a los directivos del INDER por este apoyo que nos dieron sin ellos Esto hubiera sido imposible de lograr Las competencias se iniciaron desde hoy e irán hasta el próximo viernes Los salteros de Palmira obtuvieron muchas medallas de oro en los juegos Súperate Natalia Llamosa nuevamente se destacó en este certamen a nivel nacional Un balance positivo trajeron los pesistas de la bella de los juegos Súperate realizado en Bogotá La semana pasada subieron los chicos en el campeonato nacional fase Súperate Juego intercolegiado en levantamiento de pesas Donde Natalia Llamosa consigue tres medallas de oro en la división de 63 kilogramos Pero ella es de la división 58 Era por llevar a Helen Escobar en 58 y a Natalia en 63 para poder conseguir las otras tres medallas Y es así como Helen Escobar también consigue las tres medallas de oro en la división de 58 kilogramos Arkinson Angulo en 77 kilogramos obtiene tres medallas de bronce Lo mismo que Fabián Caicedo obtiene tres medallas de plata en ese evento tan importante Habló la protagonista del evento, quien considera que esta es la última competición del año Y pues gracias a Dios conseguí mis tres medallas de oro y pues aquí estoy con mis medallas Nos contaba el profe que tuviste que competir en una división más alta, cuéntanos por qué Ah pues sí, yo soy 58 kilogramos y pues competí en las 66 kilogramos Pues o sea, como somos aquí de Palmira y pues como Helen Escobar, una compañera Llevan 58, pues yo me decidí subir las 63 para que fuéramos las dos a Súperate intercolegiados que fue en Bogotá Pues el nivel, sí, estuvo un poquito reñida la competencia En todas las categorías fue muy reñida y muy peleada las medallas de oro Pero gracias a Dios, las medallas que obtuve, entre ellas fueron siete medallas de oro y pues entre ellas tuve tres Ahora, esperar el calendario del próximo año, ya que ella cambiará de categoría El otro año ya pasó juvenil, ya es una categoría más complicada Me tocó entrenar más duro y pues sí, va a ser un poquito más complejo estar en una selección Colombia, pero se puede Los pesistas estarán disputando un evento departamental y nacional en lo que queda de este año En el corregimiento de Tienda Nueva se culminó una versión más del torneo de fútbol aficionado Esta vez el título fue para los locales Como un atractivo más en la zona rural del municipio de Palmira, la integración en el deporte, especialmente en el fútbol, tiene satisfecho a sus moradores Gracias a Dios tuvimos la capacidad de empatar el partido a lo último y en los penales, gracias a Dios pudimos sacar el partido Yo creo que como cuarto torneo jugando con este equipo, al fin fuimos a ir campeones Ese torneo se viene realizando desde los años pasados, donde la familia ve un espacio de integración, la participación ha sido muy buena Este es el tradicional torneo de Tienda Nueva, cada año lo hacemos, vieron participando ocho equipos de los diferentes corregimientos, equipos invitados de la ciudad de Palmira Los ganadores satisfechos porque al fin consiguieron un triunfo para los locales, Tienda Nueva, la alegría no se hizo esperar Gracias a ganarme esta final y estoy orgulloso por hacer el gol y en la final, gracias No voy a ganar, la única gracias del partido Vamos chinguta Gracias a ganar y ya, no más La final se disputó entre River Plate de Palmira y el equipo de Tienda Nueva, se consiguió el título desde los puntos penal Pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información de la farándula con ahora Cristina Romero Global TV Comunicaciones El tráfico vehicular es el pan de todos los días Automovilistas sufren del estrés de encontrarse con vías congestionadas sobre todo en el centro de la ciudad e incluso los fines de semana La peatonalización de la calle treinta en el centro de Palmira es de todos Porque los palmiranos amamos nuestra ciudad y nos gusta el progreso del municipio Palmira avanza con la peatonalización Un gran centro comercial a cielo abierto con once mil metros cuadrados de espacio público efectivo para el peatón Que dinamiza las actividades comerciales del sector y el turismo La peatonalización de la calle treinta de Palmira es nuestra Es de todos Restaurante vegetariano y antojitos maná Alimentación sana, rica, deliciosa y balanceada Comidas rápidas, platos a la carta, comida casera natural Se atiende a eventos sociales, familiares y empresariales Abierto de lunes a domingo En sazón y sabor, restaurante vegetariano y antojitos maná Calle treinta y dos, número veintiséis cuarenta y nueve Teléfono, dos setenta y dos, veintiséis siete uno Tres dieciséis, ocho siete dos, veintitrés veinticuatro Servicio a domicilio Mujeres, palmera y cintura de Cartagua, buena aventura Perjudicial para la salud Hola, bienvenidos, el cantante y compositor colombiano Carlos Vives hace el lanzamiento de su tercer sencillo Ella es mi fiesta que pertenece al álbum Más Corazón Profundo Tema escrito por Vives y producido en conjunto con el también compositor Andrés Castro Dijo al F. Paola España, de la empresa que maneja la oficina del cantante en Colombia Según España, esta canción celebra el amor cultivado por muchos años Enalteciendo a la mujer con un mensaje de amor positivo y romántico Vives está dirigida por Latinoamérica por parte de Más Corazón Profundo Tour Para la divulgación de su décimo cuarto álbum que lleva ese nombre Y que incluye la participación esencial del puertorriqueño Marc Anthony Y del grupo colombiano Shock It Down El cantante que internacionalizó la música vallenata Está nominado a seis categorías de los premios Latin Grammy Cinco premios Shot de la música en Colombia Y a los premios de la emisora juvenil los cuarenta principales Adriana Lucía une su voz con Antonio Cardona en Cedro Una canción que mezcla el porro colombiano y el flamenco español Cía Cedro es un tema romántico producido por José Gaviria También cuenta con la colaboración de Fernando Tobi Tobón Quien toca la guitarra de 12 cuerdas Miguel Bosé, Rubén Blades y Joaquín Sabina Hacen un homenaje a Joan Manuel Serrat Para darle el premio a la persona del año Bosé y Joaquín Sabina rendirán homenaje a Joan Manuel Serrat Durante la ceremonia de entrega del artista español del premio Persona del Año Un evento organizado por la Academia de la Música Previo a la Gala de los Grammys Latino Calle 13 y Tania Libertad son otros de los artistas confirmados para el evento Que tendrá lugar el 19 de noviembre en el Hotel y Casino Mandalay Bay de Las Vegas Eso ha sido todo por el día de hoy Gracias por vernos la invitación es para que no se despegue de Cienes y Noticias Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día Concejales debatieron tema de seguridad en sesión del Consejo Municipal Vendedores son optimistas con proyecto de peatonalización de la calle 30 de Palmira Comunidad de Caimitos pide arreglo de vías Hoy la policía cumplió 123 años de creación Corregimiento de la Dolores sigue su drama por Alcantarillado Próxima semana inicia Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto Y en los deportes se iniciaron Juegos Intercedes de la Universidad del Valle Palmira es anfitriona Por otro lado Natalia Llamosa sigue dando triunfos de la halterofilia Hemos llegado al final de nuestra emisión No olvides sintonizar nuestra señal a través de www.masificar.com Y no olvides que en CNC Noticias generamos información Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!